Por cierto, como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto, por lo que informa a la Asamblea que se han inscrito los siguientes oradores. Malú, adelante. Buenas tardes, senadoras y senadores. El dictamen que hoy presentamos ante ustedes recae sobre una iniciativa, extraordinaria iniciativa, y felicito al senador Raúl Bolaños Cacho, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y agradezco a la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, y a los equipos técnicos de ambas comisiones por el trabajo realizado. El objetivo principal que pretende el senador Bolaños al presentar esta iniciativa fue introducir la perspectiva de género en el ámbito financiero, un ámbito que desde hace muy poco tiempo ha entrado en la mira en los estudios feministas orientados al logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero un ámbito fundamental para lograr este objetivo, ya que según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo es prioritario implementar políticas públicas para el empoderamiento de las mujeres que contengan indicadores de género, específicamente sobre el acceso y permanencia de las mujeres en los mercados financieros y de valores, es el punto de llegada y de partida. Lo anterior, desde luego, para identificar y corregir las desigualdades de género y cerrar las frechas de desigualdad en relación, por ejemplo, a la propiedad de cuentas bancarias y en la utilización de productos financieros de ahorro y de crédito. Por todo lo anterior, el senador promovente, el senador Bolaños Cachocue, plantea una iniciativa con la que quienes integramos esta Comisión de Igualdad de Género coincidimos ampliamente, una iniciativa que plantea adoptar acciones afirmativas y una política de género en el sector financiero para coadyuvar a la eliminación de la exclusión en los servicios bancarios y financieros de las mujeres. Fíjense, según la encuesta de inclusión financiera en 2018, en términos de Afores, sólo el 31 por ciento pertenece a mujeres y el 49 por ciento a los hombres, en seguros el 23 por ciento mujeres y 28 por ciento de mujeres, propiedad de activos 35 mujeres y 38 hombres, autonomía de decisiones sobre activos, es decir, adultos casados en unión libre o que poseen al menos un activo, 27 por ciento de las mujeres deciden solas sobre decidir de alguno de sus activos, es decir, venta, préstamos, ahorros y 40 por ciento hombres. En base a todo lo anterior, la iniciativa en comento tiene una adición al artículo cuarto de la ley de la Comisión Bancaria y de Valores para incluir esta perspectiva de género, esta perspectiva desde los lentes de la desigualdad, en las diferentes operaciones, en las instituciones financieras y del mercado de valores. Las senadoras y senadores de las Comisiones Unidas coincidimos con esta propuesta y consideramos necesario hacer algunas consideraciones con el objetivo de añadir mayor certeza jurídica. Por ello, se modifica la propuesta a efecto de precisar las entidades sobre las que se podría expedir la regulación secundaria para promover la perspectiva de género y se utiliza la definición que ya establece la Ley Nacional Bancaria en el artículo tres, fracción cuarta, con respecto a qué se entiende por entidades o entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano. Y por último, se incluyen a los demás participantes del sistema financiero con la intención de que se contemple también a las personas asesoras en inversiones, proveedores de servicios, sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, sociedades que administran mecanismos electrónicos de negociación o divulgación de información en fondos de inversión. Quedando de la siguiente manera, corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la emisión de diversas disposiciones de carácter general que le corresponde, conforme a esta y otras leyes, promover la perspectiva de género en la organización y prestación de servicios de las entidades o entidades financieras integrantes del sistema financiero mexicano financiero, acorde a lo establecido en el artículo 3, fracción cuarta de la presente ley de las emisoras y demás participantes del sistema financiero mexicano sujetos a su supervisión. Por todo lo anterior, compañeras, compañeros, pero sobre todo para coadyuvar con esta perspectiva de género como una visión amplia e integradora en los derechos humanos de las mujeres, está presente en todos los ámbitos de la vida, de tal manera que en todos ellos se visibilicen las necesidades y exigencias de las mujeres, por lo que les pedimos su voto a favor de este dictamen. Muchísimas gracias a todas y a todos.